La salsa se toma la rumba, la gente se encuentra bailando Seguimos al ritmo de Zumba, mueve que puede que venga peleando La salsa se toma la rumba, la gente se encuentra bailando Seguimos al ritmo de Zumba, mueve que puede que venga peleando Baila, 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 zumba, 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 zumba Quiero bailar contigo mami, vamos a marchar Baila, 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 zumba, 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 zumba Quiero bailar contigo Salsa traigo pa' bailar Salsa traigo pa' bailar Mira que esa rosa está Salsa traigo pa' bailar Salsa traigo pa' bailar Sumba, lupa, que baila Ajá ¿Ha visto? No